Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Al verlo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran, hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor El apóstol Pedro le pregunta a Jesús, Si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? La pregunta de Pedro tenía su razón de ser. Y le lanza la pregunta a su maestro. Si el perdón se limitaba hasta siete veces. Esto no quiere decir que el perdón está limitado a cuatrocientas noventa veces, ¿verdad? Que es multiplicar siete por setenta. Sino que el perdón lo hemos de practicar siempre. Jesús, para mostrar gráficamente esa afirmación, expone a continuación el Señor la parábola del deudor despiadado, a quien el Rey perdona por completo una deuda grande, aunque Él solo pide un aplazamiento de la misma. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey le perdonó la deuda, tuvo lástima de él. Lo sorprendente viene después cuando el empleado, absuelto, no es capaz de perdonar una deuda más pequeña a un compañero suyo, por lo cual el Rey le retira el perdón y lo condena al castigo. La conclusión de la parábola contiene su enseñanza básica. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Oímos aquí un eco de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos al hermano. Su perdón se condiciona al que nosotros damos a los demás. Es lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro y lo que repetimos continuamente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos ese deudor insolvente ante Dios, que no obstante nos perdona toda nuestra deuda, porque hemos sido redimidos y rescatados a precio por la sangre de Cristo. Nos cuesta trabajo perdonar y romper el círculo vicioso del odio y la venganza. Hay momentos en que explotan los nervios ante la ofensa y la injusticia, y uno exclama, es que tengo que ser tonto y perdonar para ser bueno. Y nos tienta el hacer una demostración de fuerza ante el insulto, la calumnia y el atropello. Lo más normal y también lo más fácil es vengarse cuando uno puede, o al menos guardar rencor a la expectativa. La venganza es el placer del ofendido, y el odio rencoroso el único haber seguro del más débil. Lo difícil, lo que muestra fortaleza, magnanimidad de espíritu, madurez humana y cristiana, no es vengarse, sino perdonar y romper la espiral de violencia mediante el amor sincero y reconciliador. ¿Qué es indecible el placer de la revancha? Más sublime es la experiencia de perdonar y ser perdonado. Necesitamos experimentar el perdón para sentirnos amados, liberados y rehabilitados como seres humanos, como personas capaces de reconstrucción y de convivencia en el amor. La táctica habitual en la sociedad es marginar a los tontos y encarcelar a los delincuentes. Pero la táctica evangélica es más humana, porque el perdón regenera a la persona. De hecho, el que no ha experimentado personalmente en su propia vida el gozo de ser perdonado porque es amado, difícilmente es capaz de perdonar a su vez, y casi ni siquiera de ser persona, suplantando la ley del talión y del odio por la actitud del perdón y del amor. Perdonar es posible desde el ejemplo de Cristo. Como siempre, Él practicó lo que nos enseñó y mandó. Estando Jesús para morir en la cruz víctima del odio mortal de sus enemigos, teniendo el poder suficiente para confundirlos, no obstante, optó por hacer justicia a lo divino, es decir, perdonando y venciendo el mal con el bien. Las palabras que Jesús expresó en la cruz fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Su ejemplo lo han seguido los santos. Y lo podemos seguir cada uno de nosotros con la ayuda de lo alto, con la fuerza del Espíritu de amor y de reconciliación. Hermanos y hermanas, somos beneficiarios del perdón de Dios. Dios nos perdona siempre porque nos ama, porque conoce nuestras debilidades. Y siempre que nosotros estamos arrepentidos de corazón, Él nos perdona. Nosotros, al ser beneficiarios de ese perdón de Dios, estamos llamados también a perdonar. Y perdonar de corazón. El corazón, en la Sagrada Escritura, representa el lugar de las decisiones de la voluntad. Por tanto, perdonar de corazón, significa disculpar, echando mano de todas las capacidades que tenemos, disponiéndonos al máximo con todo lo que somos. Somos beneficiarios del perdón de Dios, y nosotros hemos de practicar también el perdón con Aquel que nos ofende. Recordemos que cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, nos dijo, Si ustedes perdonan a quien los ofende, el Padre también les perdonará. Si ustedes no perdonan al Padre al que los ofende, el Padre tampoco les perdonará. Y Jesús concluye esta enseñanza diciendo, Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¡Suscríbete! Gracias.